Hoy se cumplen tres semanas de la movilización contra la ley Bases, una ley que salió en el Senado por apenas un voto de diferencia y que todo el sistema de medios se dedicó durante los meses en lo cual se discutió a hablar de rosca, a hablar de favores, a hablar de cositas que no tenían nada que ver con el contenido de la ley. Si hubieran explicado el contenido de la ley, hubiera sido bastante obvio que los senadores y los diputados no podían votar esas leyes y volver a sus provincias para decirles que las habían beneficiado. Esta ley no beneficia a ninguna provincia porque básicamente lo que hace es entregar los recursos naturales que efectivamente son de las provincias según la Constitución, pero les permite a grandes empresas venir con un régimen impositivo que no se va a modificar durante los próximos 8 gobiernos, 8 presidencias, con facilidades para pagar menos ganancias, para amortizar más rápido la inversión, para acceder a los dólares, para fugar esos dólares sin la obligación de, uno, que era algo que podía beneficiar a las provincias, industrializar parte del recurso natural que saquen en la Argentina y, dos, que tengan que tener obligatoriamente proveedores a las pymes locales. Por ende, no hay ningún beneficio para ninguna provincia, para ningún gobernador en esta ley. Y lo otro que tiene la ley es una brutal reforma laboral que tampoco va a beneficiar a los trabajadores de esas provincias y tampoco la reforma que han hecho adentro con el paquete fiscal y el blanqueo. Los gobernadores intentan justificar esto diciendo que había que apoyarlo porque al volver a introducir ganancias para un montón de trabajadores eso les genera un ingreso coparticipable, eso es el famoso pan para hoy, hambre para mañana. Si no hay laburo, los salarios se van a boperizar y cada vez va a haber menos trabajadores que paguen ganancias, por ende no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Y en vez de ir a buscar dinero donde lo hay, fueron a buscar dinero otra vez a un sector de los trabajadores. Frente a eso, las personas que sí entendieron que había que votar en contra de esa ley se fueron a manifestar y cuando se fueron a manifestar pacíficamente fueron reprimidos. Reprimidos. Y fue una decisión del gobierno de Javier Milei ejecutada por Patricia Bullrich por la fuerza de seguridad que responden a ella y apañada por un poder judicial que decidió seguir la línea del gobierno y acusar de terroristas y de golpistas a personas que se estaban manifestando para que no vendan el país, para que no legalicen la venta del país. Porque lo que hicieron eso fue legalizar la venta del país. Y de las 33 personas que fueron detenidas ese día de forma absolutamente arbitraria y liberadas, algunas el mismo día y otras 6 días después con la misma arbitrariedad, hay 5 que siguen detenidas. Y tenemos hace 3 semanas 5 presos políticos por manifestarse contra una ley que estaban tan apurados por sancionarla que todavía ni siquiera la promulgaron. Pero bueno, estas personas siguen detenidas. Y quiero volver a repasar rápido por qué están detenidas, para que se vea la arbitrariedad y la locura de este gobierno. Vamos mostrando algunos de los fragmentos del procesamiento. Por ejemplo, el caso de Cristian Fernando Valiente. Le encontraron una granada de mano. La granada la había tirado la policía. Y él se la había guardado. Como alguien que va a una manifestación y se guarda recuerdos de cómo ha sido reprimido. Todos hemos guardado alguna vez algún cartucho que nos disparaban, etc. Este tenía una granada y dicen que estaba provocando disturbios y arrojando piedras. Otro que tenemos ahí es David Oscar Sica. También lo encontraron... Ah, él quiso pasar un cordón policial. No lo dejaron y pateó una valla. Pateó una valla y le tiró agua a una policía. ¿Sí? Ahí está, si lo podés agrandar abajo, alrededor de las 14 horas aproximadamente, se acercó un cordón policial y como no lo dejaban pasar, se enojó con el policía. Tres semanas detenido lleva. Ahí lo tienen. Lo escupió y le tiró una botella. Agua de una botella le tiró. Le tiró agua de una botella a un policía. Tres semanas en cana lleva. Otro. Tenemos más casos. Esto es el procesamiento que dispuso la jueza María Romilda Servini. De la Cruz Gómez. Estaba con un grupo de personas prendiendo fuego tachos de basura y arrojando elementos a la policía. Tres semanas preso. Por prender un tacho de basura. ¿Sí? Otro. Esto es interesante. Este es el mismo caso de la Cruz. Y que voy a detallar ahora más cuando muestre el caso de Patricia Calaraco. Los sucesos relatados por el preventor es la policía y volcados en el sumario se encuentran corroborados por imágenes obtenidas en video y que fueron aportadas al tribunal. O sea, en este caso también usaron videos para detenerlo y tenerlo en cana a este señor. Pero quiero ir al caso de Patricia Calaraco. Hoy hablamos con su pareja que dice que sufre maltrato psicológico, que la amenazan con trasladarla a un pabellón común, que la trasladan sin avisarle a su abogado, que no le dejan hacer las visitas y que están empecinados específicamente con ella porque ella es una militante política, feminista, mujer, que estaba efectivamente en la movilización y que es bastante conocida la imagen, es la que estaba prendiendo fuego una bicicleta. Quiero mostrarles de vuelta lo que dice la jueza para tenerla detenida, dice en relación a Patricia Calaraco, que la encontraron, la encontró la policía y si leen ahí, dice, estaba con un buzo de color amarillo, pantalón negro y zapatillas de color negra, español de color rojo y blanco, se encontraba en la plaza del Congreso de la Nación. Informando que había sido, esto es lo interesante, captada por el personal del Centro de Monitoreo Urbano, cometiendo hechos ilícitos, por lo cual se solicitaba su detención, por lo que fue prendida en la intersección de Chile y Lima. Este dato es muy interesante porque significa que a Patricia Calaraco la agarraron con las camaritas del gobierno de la ciudad, prendiendo fuego una bici, y la detuvieron a más de 10 cuadras del Congreso en Chile y Lima. O sea, las camaritas la vieron, la reconocieron, y la lograron perseguir y encontrar a 10 cuadras. Esas bicis que estaba prendiendo fuego Patricia, que es un delito, yo lo entiendo, no es un delito para estar presa tres semanas, es un delito de daños. Tiene de 15 días a un año de prisión, es absolutamente escarcelable, no hay ningún motivo de obstrucción de la investigación ni de fuga que amerite que esté presa tres semanas. Pero lo que prueba esto es que podían encontrar a alguien encapuchado que había prendido fuego el auto de cadena 3. Porque a Patricia la acusan, mostrame la siguiente, ahí dice la acusan, de ocasionando un daño a un bien de uso público, es la bicicleta, afectando de este modo e incitando así a la violencia colectiva contra las instituciones, suscitando tumultos y desórdenes, y erigiéndose en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática. Explícame cómo puede ser que prender fuego una bici sea un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática. Solo puede estar en la cabeza de Patricia Bullrich, de Milley, del fiscal Stornelli y de la jueza Servini. Pero insisto con algo, porque dicen, ahí abajo están las imágenes. Bueno, estas son las imágenes que tenían de Patricia. Ahí está, prendiendo fuego una bici, fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad, por el centro de monitoreo, ahí está en otra de las imágenes que tienen, está muy tapada, muy camuflada. Y la encontraron a 10 cuadras. O sea que podían encontrar a alguien tapado y camuflado que prendió fuego el auto de Cadena 3. Pueden encontrar a las personas tapadas y camufladas que tiraban piedras a la policía. Pueden encontrar a las personas tapadas y camufladas que cometieron efectivamente disturbios fuera de lugar. Y no encontraron a ninguno, solamente la encontraron a ella, mirá, con las camaritas de la ciudad y a 10 cuadras de donde estaba. Esto es la prueba, una vez más, de que tenemos a tres personas presas a tres semanas de una manifestación contra una ley absolutamente injusta, de una ley de saqueo, de una ley que se ocuparon de no explicar lo que significaba, y ahora se ocupan de mantener cinco personas detenidas a tres semanas de esta situación, con situaciones de violencia carcelaria, con situaciones de maltrato, con el simple hecho de decir no te vuelvas a manifestar contra nada de lo que haga este gobierno. Que ya anunció que va a mandar nuevas leyes, que ya anunció que va por todo lo que quedó fuera de la ley de bases de esas falsas negociaciones que hicieron los gobernadores, los diputados y los senadores, y los mantiene presos, acusándolos de terroristas, cuando podría efectivamente encontrar a los que cometieron disturbios, porque los tiene presos gracias a esas camaritas que tiene la ciudad y que permitieron encontrar la Patricia a 10 cuadras de donde estaba. Y esto es la prueba. Y esto es la prueba. Tres semanas presos. Y se vienen nuevas leyes y obviamente nuevas movilizaciones contra el gobierno, y van a utilizar esto para que la gente no se movilice. Pero igualmente, la gente se va a movilizar. Dale.